¡Eh! ¡Va aquí! ¡Eh! 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 Te entregué en mi corazón, yo a uno que no pereciera, a uno que no pereciera. Las picuñitas de los hombres, que bonitas mañas tienen. Así son pues estos hombres, que bonitas mañas tienen, que bonitas mañas tienen. ¡Eh! 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 ¡Echale, purilazo! ¡Vámonos con sentimiento! Si un tiempo lo quisiste, todo se acabó tempranito Tú solo tienes la culpa de lo que está sucediendo Sí un salto, coro, ru, cha, ay, ay Si un salto, coro, ru, cha, ay, ay Matai, maya, 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 tu palma, chucha, ay Matai, maya, 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 tu palma, chucha, ay Muchísimas gracias Santo Tomás, Chumibilcas Tierra grava de los gorilazos